serpientes de coral las serpientes de coral serpientes rabo de ají o coralillos son un grupo de serpientes venenosas de la familia y lápida propias de las zonas tropicales se caracterizan por sus vivos colores entre los que predominan el rojo amarillo y el negro aunque a veces suelen ser en un orden se distinguen dos grupos de serpientes de coral el grupo de las serpientes de coral del viejo mundo que engloba 16 especies agrupadas en dos géneros calli office y sino micruros y el grupo de las serpientes de coral del nuevo mundo compuesto por 83 especies agrupadas en tres géneros el tom y cruz micruros y micro y des los géneros y su distribución son los siguientes calli office con 11 especies en asia sino micruros con cinco especies en la zona tropical de asia lento micruros con dos especies en el norte de sudamérica micruros con alrededor de 80 especies en sudamérica centroamérica y sur de norteamérica microides con una especie ubicados en estados unidos y méxico también hay unas especies de serpientes no venenosas que se mimetizan con las corales y se denominan falsas corales o serpientes rey esto es mundo de serpientes yo soy a maury pérez banquete y